Con la presencia de la Directiva Nacional de Adultos Mayores del Bio Bio y de Puerto Saavedra, se desarrolló la reunión ampliada de la Unión de Adultos Mayores. La actividad se llevó a cabo en la dependencia de la Sala de Consejo de dicha comuna. En esta ocasión se realizó con la presencia del alcalde y parte de su cuerpo de trabajo y adultos mayores, actividad a la que tiene como objetivo informar y avisar a los socios la proyección de crear un ministerio el cual les permita mejorar su calidad de vida. En esta oportunidad, la directora de la Unión Comunal de Adultos Mayores, señora Emma Salgado, mencionó estar muy contenta e impresionada, señalando en cierto modo sus objetivos. Y me voy a impresionar especialmente de la señora Victoria, de todo su sequito municipal, especialmente el alcalde, que para ser tan joven está tan interesado en la problemática de los adultos mayores. Nosotros llevamos como seis años trabajando por el Ministerio del Adulto Mayor, y nos vamos a cejar porque no hemos empoderado los adultos mayores de nuestros problemas que tenemos a nivel país. Así que yo, sinceramente, a este pueblo lo quiero felicitar, los quiero incitar que cada adulto mayor no se quede en el rincón de su casa, que se dé el espacio cuatro o cinco horas una vez a la semana a participar de un club de adulto mayor para estar más unido, independiente de las ideologías políticas y religiosas. O sea, aquí no corre eso, tenemos que trabajar con la política que esté de turno, tenemos que respetar y tenemos que exigir que se nos respete. Por su parte, el presidente de la Unión Comunal, Brisas del Mar de Puerto Saavedra, mencionó estar muy satisfecho por su cargo, señalando sus agradecimientos a quienes han apoyado estas actividades. Me alegra mucho, y como dueño de casa, ver a todos los dirigentes, tanto nacionales como regionales, que llegaron aquí a esta humilde comuna y que él lo ha recibido siempre con los brazos abiertos. Bueno, tengo que darle las gracias, en primer lugar, a las autoridades de gobierno, en este caso representadas por una persona de Senama, luego también al señor alcalde, a dos concejales que llegaron con mucho sacrificio, pero llegaron acá y están con nosotros. También los agradecimientos vayan directamente al Canal 8 de Televisión, quien se ha preocupado siempre de los adultos mayores de su comuna, porque esto que estamos haciendo es una reunión de trabajo que tiene que ver con la comuna y el objetivo principal. Lo que se lo voy a decir es tener el Ministerio del Adulto Mayor para todos los chilenos. Y esta reunión, si lo va bien, va a ser la forjadora de la comuna para que salga este ministerio. El presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile mencionó que hay que mejorar muchas situaciones, ya que se merecen tener una mejor calidad de vida. Mira, el desafío mayor que nosotros tenemos como institución es que se nos reconozca, en primer lugar, la oportunidad de poder entregarle a los adultos mayores, sin ninguna distinción, lograr que tenga una mejor calidad de vida. Porque hoy día, en los diferentes lugares, fundamentalmente los lugares rurales, donde están alejados de los centros urbanos, el adulto mayor carece, carece de muchas cosas elementales. Por ejemplo, yo te digo, la salud, el transporte, la seguridad, la vivienda. Hoy día el adulto mayor hay muchas personas que ni siquiera tienen su casa. Además, hay un grave problema. Las pensiones están muy malas. Como las pensiones son bajas, la calidad de vida no es la buena. Entonces nosotros pretendemos que se mejore la calidad de vida, que se le entregue los beneficios, que se le entregue al adulto mayor el sitial que merece, después de haber trabajado tantos años en la vida, los últimos años, los viva bien. Y recordemos que hoy día el adulto mayor promedio de vida está para la mujer 90 años y el hombre 80 y tanto. Entonces estamos viviendo muchos años porque hay un poco nacimiento. Uno de los problemas de por qué hay tanto adulto mayor es porque hay poco nacimiento y porque también gracias a la medicina se ha entregado, la medicina ha entregado un mejor atención, pero todavía no es suficiente. La primera autoridad comunal, don Juan Payafil, menciona la visita de la Directiva Nacional de Adultos Mayores, destacando el trabajo que ha realizado don Ignacio Levil. Estamos muy contentos que ellos hayan venido acá a Puerto Saavedra y hayan podido considerar la petición que hizo nuestro amigo Ignacio Levil cuando estuve en otra reunión en Concepción. Y bueno, contentos porque muchos de ellos que nos conocían en Puerto Saavedra y también los han felicitado por el trabajo que llevamos nosotros acá con nuestros adultos mayores. Y también es la posibilidad que ellos conozcan, porque muchos no conocían la zona, y también para poder promocionar nuestra comuna también en los lugares de origen donde viven. Y bueno, el trabajo y el compromiso del alcalde y de esta administración con los adultos mayores siempre ha estado. Tenemos a la señora Victoria Palomino, que trabaja directamente con los adultos mayores y siempre estamos apoyándolo en todas sus actividades que ellos hacen y esperamos seguir apoyándolo de mayor forma. Y también apoyar a esta asociación para que sean reconocidos los derechos de nuestros adultos mayores que hoy día nuestra población va cada año sumando más adultos mayores y también debemos darle el espacio que a ellos les corresponde y también para que ellos puedan luchar de los derechos que a ellos les corresponde también y el aporte que ellos hicieron al desarrollo del país en todos sus años de trabajo. Actividad que culminó con la satisfacción de quienes participaron de ella, con la proyección de crear el nuevo Ministerio del Adulto Mayor y fortalecer el trabajo intersectorial para atender las necesidades de las personas mayores en salud, favoreciendo su calidad de vida y la participación social.